Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se camsí, se camsá, ma sheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Freeze Hei 대해서 Hei! Se camsí, pieres, lafas, ya lafas Hei! Se camsí, pieres, lafas, ya lafas Hei! ölker yaka-raja, c'a abhi-galiyo me tu ája Sab vaj 謝謝 traers, me re genuinely li, chote, shakalpe ma ja-na Agar drodaadoi tu nagli, meri baggol me mat a-na Agar pakad me na a-ya to'o birdangar se he-sha-na Chote pandari pandare, han-tar-i han-tar-ee Tu andar-i-andar-e, andar-i handa-re-ya Si somos banderas, ¿qué me suena decir? ¡Cuencia deadyar, ¿qué me suena quedar? ¡Suscríbete a todos los grupos SHAR and deachen! ¡Araim! ¡Me da ser de rapporte! El pueblo de has la tierra y la tierra Los UK que dicen dicen que está el propio ¡Papá! ¡Galí gáng! ¡Pop, dicen los bebues de NACA! ¡Pop, dicen los bebues de NACA! ¡Era es el Chayr que la tierra! ¡Pop, dicen los beb Macron! ¡Galí gáng! ¡Pop, dicen los bebues de NACA! ¡Suscríbete al canal!